Febrero 2022, seguimos transmitiendo más información a plan de experiencia que vamos teniendo. Cuando tenemos un día 21, ya vas a obtener esto, vas a obtener pollitos sanitos, ya están directamente para pasar a una criadora o un lugar con un foco, un lugar con lo que tú gustes pero que le tienes que dar calor, ¿listo? Ese es el plan A. Ahora, ¿qué pasa con los huevos que quedaron? Los huevos que quedaron en un día 21, ¿qué es lo que tienes que hacer? O sea, ¿esperas? ¿No esperas? ¿O qué es lo que haces? La respuesta es simple, haces una ovoscopía. Les voy a demostrar, haciendo una ovoscopía, cómo puedes ir clasificando los huevos que todavía te van a nacer y los huevos que todavía están muertos y que no vale la pena. Si tú dejas estos huevos que están muertitos dentro de la incubadora, tengo por seguro que un día va a empezar a emanar un olor que te va a completamente empañar de un olor toda la incubadora, va a quedar con olor muy desagradable, vas a tener que desarmar, desinfectar, etcétera, etcétera. En cambio, estos que todavía mantienen un embrión vivo y simplemente están con poco de retraso, pues vale la pena esperarlos y estos obviamente ya tienen que pasar a criadora. Bueno, pasamos a la ovoscopía de los vivos y vamos a hacer una ovoscopía de los muertitos que tenemos al momento. Bueno, vamos a hacer primero la ovoscopía de los vivos, de los que están vivos. Mire, uno está todavía empezando a picar. Estos son los vivos. A la ovoscopía vamos a ver esto. Agarramos este, el que ya está medio que picando y vamos a tener un embrión moviéndose. Quiero que vean esto. A ver, a ver, a ver, ¿dónde estás? Quiero que se vea el movimiento. Ahí. Se ve claramente el movimiento del pollito, que ya es respiración, evidentemente, ya está respirando el pollito. Entonces, este, este, miren, se mueve. Este se queda. Vamos a agarrar otro. Vean, esta puntita es un piquito, al igual que también presenta movimiento. Este se queda, lo vamos a esperar. Vamos a ver el otro. También, hay movimiento dentro del huevo, movimiento positivo dentro del huevo día 21. Por tanto, este huevo también se queda. Vamos a seguir esperándolo. Agarramos otro. Este, mira, es mucho el retraso que tiene, pero aún presenta arterias. Si no hay un sistema, no hay ese movimiento viscoso, por tanto, también se queda. Tal vez un milagro lo ayude a este pollito, pero lo vamos dejando dentro del huevo día 21. No nos molesta porque no está muerto por las arterias que emana. Movimiento positivo. Lo que se vea. El pollito se mueve claramente. Claramente hay movimiento. Entonces, se sigue quedando, a pesar que va a entrar a su día 22. Bueno, este ya está picando, pero no salió del huevo, por tanto, igual lo vemos. Este ya pilla y hay movimiento positivo. Vamos a hacer ahora la ovoscopía de los huevos que están muertos y que no vale la pena dejarlos en un día 21. Ahí la agarramos, pausamos el video. Bueno, vamos a pasar a una ovoscopía de huevo muerto en un día 21. Quiero que se observe, la mancha negra primero es diminuta, es más pequeña que los normales, a pesar de que sí ha desarrollado el huevo. El pollito no presenta movimiento. Quédate ahí media hora, una hora, dos horas, no presenta movimiento. Las arterias que tiene este pollito ya no están delgadas, no están ya como que se disecaron. En este caso, se fueron perdiendo y se va haciendo solamente una mancha uniforme que no tiene movimiento. Ese es un embrión muerto a los 21 días. Les repito, no siempre sale el 100% de los pollitos. Hay algunos que por X, Z razón, por más que ya hemos tenido todo un balance perfecto de nuestra incubadora y hemos obtenido, como han visto, cantidad de pollitos, hay algunos que pasa esto, que no fueron bien. Mira, no hay movimiento. Primero huevo. Huevo número dos de prueba. Lo mismo, no presenta movimiento. Quiero que se observe, sí formó el pollito hasta un día 21, 20 o 19 tal vez, pero no presenta más movimiento a la fecha. Y se va perdiendo. Miren este degradé, si quieren, para que lo vayan aprendiendo. Hay un degradé en el huevo que estos huevos hay que ya desecharlos de la incubadora. Hay que eliminarlos porque nos va a presentar un olor fétido en un par de días, en un par de horas. Nos va a presentar un olor fétido estos huevos bomba, que lo puedes encontrar como huevos bomba y en Facebook, en YouTube y en Google. Entonces, hay un degradé nuevamente. No hay movimiento del pollo. No se mueve. Y hay un degradé y hay una pérdida de las arterias que fueron alimentando al pollito. Entonces, nativo. Y el cuarto huevo demuestra nuevamente muerte embrionaria en un huevo o un embrión de 21 días. Nuevamente, no hay movimiento. Obsérvese. No se mueve absolutamente nada. Todo está quieto. Se perdieron las arterias y hay un degradé. Más o menos que tenemos. Les repito, todos estuvieron en una misma incubadora, pero siempre va a haber un porcentaje de mortandad que se debe a mil causas. Que no se les puede decir que sí, fue la incubadora porque tuvimos un gran porcentaje de eclosión, pero sin embargo, siempre hay un porcentaje de mortandad que estamos viendo. Pollitos se forman, pues eran fértiles y todo lo que quieras, pero no picaron, no hicieron el volteo respectivo de la cabeza al lugar que tenía que hacer o simplemente había alguna malformación o algo, algo siempre, pero no hay el 100% siempre de eclosión. Siempre pasa esto. Les repito, esto es mortandad de los huevitos en un día 21 o al momento del nacimiento. Estos ya se los clasifica, se los desecha para que nuestra incubadora no quede con ese olorcito de huevos muertos, podridos, mecas, huereados o en el idioma que quieras decirlo. Hasta ahí, incubadoras plena y febrero 2022.